Amigas y amigos, les habla Diego Sinue, gobernador de Guanajuato. Me dirijo nuevamente a ustedes para reiterarles que su salud es nuestra prioridad. Quiero decirles que el día de hoy, martes 24 de marzo, tenemos 13 casos confirmados de COVID-19, todos ellos importados. Hasta el momento se han descartado 149 casos y tenemos 70 en investigación. Afortunadamente por ahora no hay dispersión comunitaria del coronavirus en Guanajuato. Sin embargo, hoy por la mañana las autoridades federales informaron que comenzó la dispersión comunitaria en el país, es decir, la fase 2. Las Fuerzas Armadas estarán implementando el Plan DN-III con 20 mil elementos en toda la República para apoyar a la población. Esto significa que entraremos en momentos cruciales. Por ello, seguimos adelante en la implementación de medidas de prevención en Guanajuato. Por lo que les anuncio lo siguiente. Primordialmente, suspender todas las actividades no esenciales y atender el quédate en casa. Reforzar las medidas de higiene y de prevención, como lavarse las manos y la sana distancia. Cancelar los eventos masivos. Quiero anunciarles que deberán permanecer cerrados lugares como el Parque Metropolitano, Parque Explora, Parque Idequa, Zoológicos y todos los espacios públicos similares en el Estado. De igual forma, las discotecas, bares, casinos, cines, restaurantes y similares. Mantener el servicio de alimentos solamente a domicilio. Este es un llamado respetuoso para que cada uno de los establecimientos comerciales en el Estado y los gobiernos municipales hagan una reflexión y tomen las medidas que les correspondan. Quiero pedirles que atiendan estas recomendaciones por el bienestar de todas y todos los guanajuatenses. Les informo también que he dispuesto que a través de TV4 tengamos espacios en materia educativa para que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan actividades didácticas desde casa, desde el nivel de preescolar hasta bachillerato. TV4 llevará cultura, deporte y entretenimiento a los hogares del Estado. Guanajuato siempre ha ido un paso adelante en esta contingencia y eso nos ha permitido contener la dispersión del COVID-19. Sigamos así. Los invito a que continuemos dando muestras de solidaridad y de nuestra capacidad para enfrentar esta pandemia que afecta a todas y a todos. Entendemos las implicaciones que las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud en la fase 2 tienen para las economías locales y globales. Mañana estaremos anunciando una serie de medidas en materia económica para el beneficio de las y los guanajuatenses. Sin embargo, también entendemos que la salud es el motor que impulsa la economía y si no cuidamos de ella no tendremos ni salud ni economía. Enfrentemos juntos este reto. En Guanajuato sí nos preparamos. Unidos somos grandeza.